Bueno, os voy a martirizar con otro vídeo de una maqueta ya creada por otro usuario No os voy a hacer demasiados comentarios, espero que lo veáis y en cualquier caso si veo alguna cosa digna de comentario pues os lo diré Fijaos en el perante de las vías, ya entraremos en el tema Gracias por ver el video Me gusta esta vista Gracias por ver el video El tema de las cámaras sirve para esto que estáis viendo Se busca normalmente puntos de interés y se muestra Esto si es para nosotros, pues hombre, a lo mejor preferimos la cámara libre pero si hay que mostrarlo a otros usuarios nuestro trabajo de alguna manera pues esta sería la mejor opción Yo en esta maqueta, en esta instalación, en este escenario no he visto realmente si hay movimiento de abrir puertas, subir y bajar gente, me parece que no Pero la verdad es que se puede hacer esto Bien grande este yate que aparece por la derecha La textura del agua, la textura del agua para mi no es muy convincente Pero bueno, está bien Pero bueno, está bien Las plantas se mueven cuando pasa el tren Su calidad no es muy buena realmente pero bueno, está bien Como veis, todo esto permite bastantes opciones O sea, una carretera que asciende por la montaña Los diversos niveles como no puede ser de otra forma Aquí parece que desaparecen No se de aquí se de adivinados, se de adivinados, se de adivinados, se de adivinados A un problema En el momento de De algún elemento que no acaba de ser compatible Que no se de adivinados No se de adivinados, no se de adivinados No se de adivinados No se de adivinados Otro comboi de pasajeros Eh... en este juego se pueden poner una actividad una actividad de de composiciones que se hace bueno pues muy sencillo normalmente se ocultan en unas playas de día debajo de las montañas entonces podemos tener circulaciones aquí súper interesantes y viendo cómo van como van escurriendo por esta instalación todo está mejorado mucho a lo largo de los años no tiene nada que ver con lo que yo había visto como la versión anterior del EP-4 como ya habíamos comentado mediante gracias a la herramienta los contactos estos famosos que hemos hablado ya en alguna ocasión bueno en varias ocasiones podemos hacer que un convoy haga alguna cosa u otra y bastante largo como a mí me gusta el peralte de las vías que está lástima de la vegetación el detalle de cuando pasa el compoy por al lado de alguna planta o así que se mueva está muy bien en la pantalla podemos ver a la parte inferior derecha la velocidad del convoy el convoy sí como se llama aquí podemos poner nosotros lo que queramos y lo veremos o no como queramos es un poco exagerado el tema del viento este es otro convoy bueno pero nuestro que seguimos viene por allí delante como os comentaba el número de convoy que podemos hacer que circulen es inmenso o sea podemos tener escondidos en las montañas montones de convoy que vayan apareciendo según nos convenga uno detrás de otro o en una hora determinada aquí en este país la mayoría de los convoyes de mercancías hablo de españa circulan de noche vamos al brillo de los automóviles aquí aparecen misteriosamente los valores no sea que es debido supongo que alguna cosa de él del túnel como está programado no lo sé las 103 que me encantan y los trans europe express fijaos luego veremos el espacio que ocupa este esta maqueta un espacio bastante reducido la cantidad de circulación es que podemos tener es impresionante o sea que le guste ver pasar trenes con este juego puede disfrutar no van a una velocidad demasiado elevada aunque 80 minutos por ahora ya lo vemos ahora ya se parece en un túnel no sé si aparecerá por otro lado supongo que sí pero vaya no lo sé nuestras composiciones en este juego se pueden poner debajo de las montañas o en el exterior de lo que sería la maqueta también ocultas o sea de una forma que no sabían sean visibles para el observador la vista de cabina bueno está muy bien las cabinas no sé si ya os lo he comentado en alguna ocasión se pueden adquirir por separado que yo sepa no se puede conducir directamente desde la cabina o sea tal como conduciríamos con el TS-2021 o el TSV que aún es más sofisticado en este tema pero bueno nos da una vista también interesante porque no si no se puede conducir mi no se puede gustar los dos 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 los dos dos los dos dos los dos los dos estas texturas no tienen demasiada calidad, es una lastima Ignoro si en las versiones actuales la verdad es que no me he fijado ni lo se si esas texturas se han mejorado, imagino que si, pero vaya no lo se, no lo se ciertamente sin las versiones en la parte de la tierra y el agua entre las versiones suya la zona de la tierra es la ciudad, la zona de la tierra Este es otro mercancías diferente. Esto es lo que yo os comentaba, que en un espacio relativamente pequeño, podemos tener muchas circulaciones, tantas como quedamos. Bueno, imagino, porque realmente sí que se pueden poner muchos, tenerlas escondidas. Este es unice doble. No había visto esta maqueta, por eso también resulta una novedad para mí. Viendo maquetas de este tipo, pues también aprendemos a mirar otra composición. La verdad es que cuando lo mayor sea nuestra maqueta, ya lo sabéis más abajo vamos a tener. A veces no sé si es mejor una relativamente pequeña, que podamos disfrutar de un paso constante de un voice. O a mí me suele pasar, me gusta hacer cosas más grandes y pasármelo bien, decorando, etc. Este no parece que se vaya a detener. Antes de finalizar, Vamos a ver esta, esta demostración, fijaos, allá en el fondo, otra composición. Miraremos, fijaos la cantidad de elementos, que se pueden apreciar, que funcionan de forma automática. Pues como decía hace un momento, antes de finalizar, esta demostración de esta maqueta, pasaremos un momento a la vista 3D 2D, para ver realmente el tamaño que tiene. Veréis que no, que realmente es pequeño, pero bueno, nos muestra un paso de convoys en una zona determinada, y oye, pues, está muy bien. Al final no necesitamos tener una maqueta tan grande. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Total no es tan grande. No es tan grande. Veis, estas son las zonas ocultas en las que podemos ir almacenando nuestras composiciones, que irán apareciendo según nos convenga. Aquí, ya me lo imaginaba, pues, ya veis, la web del autor, supongo, lo revisaré dentro de un momento. Hasta otro momento. Saludos. 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 Gracias por ver el video